Cuán dulce en este día de paz, de todos el mejor, dejar mis cuitas y pensar en Cristo y en su amor. Cuán dulce en oración pedir perdón a Dios mi mar, cual Hijo a Jehová llamar mi Padre Celestial. Cuán dulce es escuchar la voz de quien enjugará el llanto de la confesión y al alma limpiará. Y cuando Él lucha contra mí, el enemigo esté, del que conoce el corazón, la gracia yo tendré. Hoy es día de reposo, día santo de solas. Es el día venturoso que nos trae dulce paz. Es el día señalado con el sello del amor. Nuestro Dios lo ha designado, es el día del Señor. Hoy cantamos de alegría al autor del santo don, que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptemos pues con gusto y el descanso se va a mandar, esperando el día augusto del reposo celestial. Los que a ti nos acercamos por Jesús, Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. En los pastos de la historia siempre se celebrarán, este día y su memoria por los siglos durarán. Ya el fin se acerca de tu día, santo. Ven, digno, acoge la oración, Señor, que te ofrecimos en humilde canto. Cuán sacrificio de agradable olor. Por las mercedes a tu amor te pidas, por el descanso y plácidos solas. Mil gracias sean sólo a ti rendidas, rey de los reyes, príncipe de paz. Haz que del mundo la escabrosa senda, correr podamos tu seguro pie. Y en los conflictos que la duda tienta, tu luz alumbre, nuestra débil fe. Este descanso de sagrada holgura es de las almas en este alfestín. Nos anticipa la sinparventura de aquel reposo que será sin fin. Cerca, más cerca, Cristo de ti. Fiel salvador y mi eterno solas. Guárdame junto a tu corazón. Siempre me abrí ese puerto de paz. Siempre me abrí ese puerto de paz. Cerca, más cerca, nada traeré. Nada de mérito al pie de tu cruz. Solo me herido y vil corazón. Porque en tu sangre lo limpias, Jesús. Porque en tu sangre lo limpias, Jesús. Cerca, más cerca, tuyo seré. Dejo con vos el pecado falaz. Todo su orgullo, pompa y placer. Cristo y molado es mi eterno solas. Cristo y molado es mi eterno solas. Cerca, más cerca, hasta el fin. Hasta que alto en el puerto de amor. Oh, por los siglos, viva o feliz. Cerca, más cerca, cerca, de mi salvador. Cerca, más cerca, de mi salvador. Cerca, más cerca, de mi salvador. Jesús me guía. Cuánta paz he hallado en dicho tan veraz. En todo afán seguro estoy, pues Dios me guarda, suyo soy. Jesús me guía, esto sé. Su propia mano me guiará. En toda senda oscura aquí, el salvador conmigo va. Señor. Señorでは. Señor. O sea jubile voice, por Jesús me guarda. A esto sé, su propia mano me guiará, en toda senda oscura aquí, el Salvador conmigo va. Señor, la mano que me das, contento tomo de hoy en más, acepto alegre el porvenir, pues Dios me quiere conducir. Jesús me guía a esto sé, su propia mano me guiará, en toda senda oscura aquí, el Salvador conmigo va. Y terminado mi quehacer, en mí probado tu poder, la muerte misma no huiré, pues aún allí contigo iré. Jesús me guía a esto sé, su propia mano me guiará, en toda senda oscura aquí, el Salvador conmigo va. La historia de Cristo contemos, que dará al mundo la luz. Jesús me guiará, en toda senda oscura aquí, el Salvador conmigo va. Con luz y libertad, la historia de Cristo daremos, al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios al amor, nos dio Dios al hijo, diremos, hallamos en el favor. Hallamos en el favor, hallamos en el favor. Jesús me guiará, en toda senda oscura aquí, el Salvador conmigo va. Jesús me guiará, en toda senda oscura aquí, el Salvador conmigo va. A Jesús todos confesaremos, con sincero y fiel corazón. Sus méritos invocaremos, y Dios nos dará el perdón, y Dios nos dará el perdón. Resta a todos de las tinieblas, fiel por nación, y Dios nos dará el perdón, vidrio. Son los cuatro hijas, Señor, la Dios nos dará el perdón, mezclamos a Dios. Deسبabas miradísimos, hoy oscura aquí, Cristo visitamos nuestra esperanza y felicidades. Escuchamos tu llamada, respondemos con placer, una lealtad constante, nuestro voto debe ser. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser, donde quiera tú nos guíes, vengan pruebas o desden, seguiremos tu llamada, solo da la orden, ve a ti. Oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, enveñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser, tú nos diste aptitudes que debemos emplear. Nuestro tiempo todo es tuyo, te queremos ayudar. Nuestro tiempo todo es tuyo, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser, danos una gran tarea, la esperamos hoy Señor. Con placer, con placer, con placer la cumpliremos, con arrojo y sin temor. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Esparcir la luz de Cristo en la densa oscuridad. Alumbrada que no ha visto más que el mundo de maldad. Esparcir la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Amén. 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 Andamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en el redor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo dar vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Meditar en Jesús, ha de ser mi afán, te amo siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial, en la cruz no mostróme su amor. Ven, 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 ven Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús, ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús, si por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, 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 ven Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús, ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús, si su amor vano fuera a trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, 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 ven Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Ven, 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 ven Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Ven, 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 ven Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Alguien que salvo confiesa siempre, todo debes a Jesús, no te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 nunca. Es tu salvador amante, nunca, pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuando de tu parte está, obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, nunca, 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 nunca. Es tu salvador amante, nunca, 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 nunca. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor, sufre con amor, sufre con amor, tus pruebas todas, cual sufrió tu salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 nunca. Es tu salvador amante, nunca, 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 nunca. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad es Él. Él te llevará con gran ternura a su celico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, 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 nunca. Es tu salvador amante, nunca, pues te dé temor. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo. Sí, Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo. Tú moriste para mí, aunque todos te negaré. Yo, Señor, te seguiré, aunque duro el camino, sin jardones y sin luz. Seguiré, siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré. Yo, Señor, te seguiré, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río del Jordán, no te veré. Has pasado, tú moriste para mí, aunque todos te negaré. Yo, Señor, te seguiré. Cristo es mi amante salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Pues te mostró su grande amor, muriendo allá en la cruz. Cuando estoy triste, encuentro en Él, Consolador y amigo fiel. Consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi amante salvador, su sangre me compró. Por sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal con Él tendré, y para siempre reinaré. Dicha inmortal allí tendré, con Jesús. Cristo es mi amante salvador, mi eterno redentor. Jamás podré satisfacer la deuda de su amor. Le seguiré, pues sin la luz, no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi amante salvador, por Él salvado soy. La roca es de la eternidad en quien seguro estoy. Gloria inmortal con Él tendré, y para siempre reinaré. Gloria inmortal allí tendré, con Jesús. 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 Celestial De aquella Casa Paternal Dos siempre De morar Más cerca estoy Más cerca estoy De mi Celeste hogar Estoy Más cerca hoy Que ayer Del día De irme allá Dejando Aquí mi cruz Del Rey Que en refulgente Luz Corona Me pondrá Más cerca estoy Más cerca estoy De mi Celeste hogar Estoy Más cerca Hoy que ayer Más cerca estoy Más cerca hoy Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús, mi Salvador, pongo mi confianza. Toda mi necesidad suple en abundancia. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Y me salvó en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Solo tú eres adorado en su gracia tierna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. De los cielos, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Señor, proficio sea tierna. Amén. 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 Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de Tu amor y gran poder. Haz que en la lucha pueda triunfar Y en tus caminos fiel andar De mi alma escudo siempre sé Y aumenta mi valor y fe Mi mano ten espíritu Consolador Abre las puertas de tu hogar En tu palacio así o está Quiero tu dulce faz contemplar Por toda la eternidad Y cuando en tu presencia esté Tu santo nombre alabaré Apare mora en mi espíritu Consolador La Biblia nos habla de Cristo Y de su muerte en la cruz Su santa palabra ha dicho Que el pronto vuelve en luz Te hayas visto a encontrar al Señor Lo haces todo con fe y con amor Has peleado por fe la batalla del bien Pueden otros a Cristo en ti Eres fiel Eres fiel por doquiera que vas Puedes tú contemplarlo en su paz Y triunfante decir Y triunfante decir Este es mi Dios Y triunfante Te hayas visto a encontrar al Señor Te hayas visto a encontrar al Señor Te hayas visto a encontrar al Señor Eres fiel Eres fiel por doquiera que vas Puedes tú contemplarlo en su paz Y triunfante decir Este es mi Dios Puedes tú encontrar al Señor No dejes que pase más tiempo Sin entregarte a Jesús Alístate pues el Maestro Muy pronto vuelve en luz Te hayas visto a encontrar al Señor Lo haces todo con fe y con amor Has peleado por fe la batalla del bien Pueden otros a Cristo en ti Eres fiel por doquiera que vas Puedes tú contemplarlo en su paz Y triunfante decir Este es mi Dios Puedes tú encontrar al Señor Será el amor cuando el día despierta Y el sol cada sombra nocturna ahuyenta Será el amor cuando en toda su gloria Volverá a la tierra Jesús Cuanto aún faltará Señor Hasta que cante así Cristo vuelve Aleluya Aleluya Amén Aleluya Amén 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 Su escolta de ángeles santos veremos, su cien coronada de luz miraremos, cuando venga en gloria a Jesús. Cuando aún faltará, Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Que gozo habrá, cuando acabe la muerte, vivir sin dolor, tocarános en suerte, las penas y el mal, quitará el Dios fuerte, cuando venga en gloria a Jesús. Cuando aún faltará, Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. La Iglesia de Jesucristo Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor, si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor. La Iglesia de Jesucristo 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 la gloria del Señor, la llama vivan de la fe, y alentan el amor. En la mañana eterna pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. En la mañana eterna pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Salgas y aflicción me trae paz divinal como la bella flor. Búscate el sol, la luz, mi alma así con gran ardor te busca, oh buen Jesús. Obras de luz me son dadas Señor a mí y es mi sincera aspiración usarlas para mí. Esta mañana oh Dios oye mi petición, te elevo a ti Señor mi voz en matinal canción. Baja el sol tras las montañas y la tarde ya llegó. Calma y quieta, cae la noche, otro día terminó. Ya se fue con sus problemas, viene otro anochecer. Más cerca no está el final cuando a Cristo he de ver. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial. Más cerca del edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Muy cansado el peregrino que al fin tendría llegar, porque del trabajo arco otra vez va a descansar. Tan la vida en este mundo que me toca afrontar. Y en las ondas de la noche, sé que pronto he de probar. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial. Más cerca del edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Otro día en el viaje, a mi hogar celestial. Ya más cerca está el mío, claro como el cristal. Ya el cielo se aclara, puedo ver su auria luz. Cada día más me acercó, a la patria de Jesús. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar, mi hogar celestial. Más cerca del edén, a donde pronto iré, donde el gozo es eternal. Más cerca del edén, a donde pronto iré. Más cerca del edén. día ya se fue, la noche cierra, oh contigo sé, al desfalido por tu compasión, dale tu amparo y consolación. Veloz el día nuestro huyendo va, su gloria, sus ensueños pasan ya. Mudanza y muerte veo enredor, no mudas tú conmigo, sé, Señor. Tu gracia en todo el día hay menester. ¿Quién otro puede al tentador vencer? ¿Qué otro amante guía encontraré? En sombra o sol, Señor, conmigo sé. Que vea al fin en mi postre visión. De luz la senda que me lleve a sol, tu alegre cantaré al triunfar la fe. Jesús conmigo en vida y muerte que me lleve a sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria a Dios, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre Dios. Oh Rey del Cielo, oye que mete nuestra ferviente y humilde voz, Santo, 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 tu gloria llena. Cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios. Perdona al hombre la falamía, mira a tu Hijo mi Redentor, ferviente entonces el alma mía, pueda alabarte con todo amor. Santo, 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 tu gloria llena. Cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios. Dinos seamos de bendecirte, limpias las almas de todo mal. Cielos y tierra, cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial. Cielo y tierra, cantan tu gloria a Dios. En esta ocasión, alegres juntos andamos dar gloria, gloria, gloria. Cielo y tierra, cantan tu gloria, gloria, gloria. Gloria al Dios eterno. Gloria al Dios eterno. Gloria al Dios eterno. A otras almas, salva, oh Dios, despiértala, Señor. Escucha nuestra bendición y salva, 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 salva al pecador. Oh Dios, mi soberano Rey, a ti daré el honor. Tu nombre yo, santísimo Señor, tu nombre yo exaltaré, santísimo Señor. Tus obras de evidencia son de tu infinito amor. Y cantan con alegre voz, las glorias del Señor, aquel que busca salvación, en Cristo la hallará. Y su ferviente petición, Él pronto atenderá. Eternamente durará el reino del Señor. Allí sus cielos gozarán, la plenitud de amor. Saludaste, Jesús. Saludaste. 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 Ángeles santos en gloria Tributada al nombre de Cristo honor En sus brazos Él llevará a sus hijos Guardará el amor Siempre cual fiel pastor Entonar canción Hacer esa grandeza En sanza Alamadle, dignos de santo amor Alamadle, fiel salvador compasivo Quien por nuestras faltas su vida vio Roca eterna Nuestra inmortal esperanza Rey del cielo Que involvó, tabulló Darle gloria Nuestros pesares llevan Alabar tan ancho y profundo amor Entonar canción Hacer esa grandeza En sanza Llegados de santo amor Alamadle, fiel salvador compasivo Perubines que obedece su ley Cristo en gloria Reina por siglos de siglos Nuestro abogado, profeta y rey Cristo viene Grande en poder y gloria Tiene sí Del mundo ya vencedor Entonar canción Hacer esa grandeza En sanza Llegados de santo amor Nuestro abogado, profeta y rey Padre Dios Alcemos nuestra voz Gloria a Él Tal fue su amor que dio Al Hijo que murió En quien confío yo Gloria a Él Tan nuestro salvador Demos con fe lo Gloria a Él Su sangre derramó Con ella me lavó Y el cielo me abrió Gloria a Él Espíritu de Dios Él elejo a Ti mi voz Gloria a Ti Con celestial fulgor Demuestras el amor De Cristo mi Señor Gloria a Ti La gloria al Señor De rodillas adorale En la hermosura De su santidad Tu plena obediencia Tu alor ofreciéndole Con el incienso De grata humildad Echada a sus pies Esa carga que oprime En la hermosura La llevará Sobre su corazón Tus penas Te quitará Limpiando Tus lágrimas Guiando Tus pies A mayor bendición En sus santos Atrios Dios a donde Convídate Con el incienso Lo que no es En el mundo De tu corazón No temas Entrar La firme Constante fe Y el puro Sencillo amor Tales ofrendas Pon sobre el altar Y cuando tú vayas temblando a llevárselas, por su Hijo amado las aceptará. Y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. El mundo es de mi Dios Su eterna posesión Eleva a Dios su dulce voz La entera creación El mundo es de mi Dios Con formas y pensar Él hizo el sol y la revolta Tierra, cielo y mar El mundo es de mi Dios Escucho alegres son Del Luis Señor que al creador Eleva su canción El mundo es de mi Dios Jamás lo olvidaré Y aunque infernal parezca el mal Mi Padre Dios es rey El mundo es de mi Dios Y al salvador Jesús Para vencer por su poder Con la obra de la luz Yo canto el poder de Dios En la luz del Creador Jesús Habló con su potente voz Y apareció la luz Yo canto el poder de aquel Que en alto puso el sol Que en alto puso el sol En la pradera el clave En playa el caracol Yo canto la bondad De quien los árboles plantó El mar mantiene su nivel Los pájaros creó La maravilla de su amor La observo por doquier Ya mire al cielo En su esplendor Oh, al oscurecer Tus glorias proclamadas son Por cuanto aquí se ve La flor, el viento Y el gorrión La risa del bebé Bien sé que en tu presencia estoy Que tú conmigo vas Y si al confín del mundo voy Tú, Dios, allí estás Santo, Santo, Santo Santo Dios son mi potente Canto de mañana Tu excelsa majestad Santo, Santo, Santo Fuerte y clemente Dios sobre todo Rey de eternidad Santo, Santo, Santo Ángeles que adoran Echan sus coronas El trono El trono en el redor Miles y millones Ante ti se postran Tú que eras y eres Y has de ser Señor Santo, Santo, Santo Aunque estés velado Aunque el ojo humano Tu frasmo pueda ver Solo tú eres santo Como tú no hay otro Puro es tu amor Perfecto es tu poder Señor Señor, yo te conozco, la noche azul se hereda, me dice desde lejos, tu Dios esconde allí. Pero la noche oscura, la de nublados llenan, me dice pascudante, tu Dios se acerca a ti. Te acercas y conozco las orlas de tu manto, en esa ardiente nube con que ceñido estás. El resplandor conozco de tu semblante santo, cuando al cruzar el éter, el agua te ando más. Conozco de tus pasos, las invisibles huellas, el repentino trueno, en el crujiente sol. Las chispas de tu carro, conozco en las centellas, tu aliento en el rugido, el rápido aquilón. ¿Quién ante ti parece? Tienes en tu presencia, más que una arista seca, que el aire va a romper. Tus ojos son el día, tu sopro es la existencia, tu alfombra, el firmamento, la eternidad, tu ser. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora, mi espíritu de inocuos, ante tus pies está. Pero mi lengua cara, porque mi mente ignora, los cánticos que llegan, al grande y buen Jehová. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, por los suyos ya regresa. Vende ya, ven al Señor, tráelos de la tumba triste, de inmortalidad los viste. Si vendrá, oh, si vendrá, el que en Golgota muriendo, dio su vida bendiciendo. Viene ya, resplandeciente, en las nubes imponente, vele ya, ven al Señor, vele ya, venir en gloria, coronado de victoria. Si vendrá, oh, si vendrá, las espinas de despecho, rayos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto, regio centro de su imperio. Vende ya, ven ya, ven al Señor, siguenle ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos. Si vendrá, oh, si vendrá, ay, de aquel que no haya ido, a Jesús ni recibido, ropa santa regalada, para bodas adornada. Verle ya, ven ya, ven al Señor, al encuentro del Esposo, es el día más dichoso, si vendrá, oh, si vendrá. Vende ya, ven al Señor, siguenle ángeles gloriosos, escuadrones majestuosos. Sueñen las palabras del buen Salvador, otra edad del diezmo al granero, aclamad a Cristo, dueño y creador, dale lo mejor primero. Oh, traerme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y libera la ofrenda, almas del mensaje, hoy podrán oír, y hallarán la santa senda. O traerme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dada a Dios mejor y más completo, nuestra vida entera en nuestra santa, entregad a Cristo, hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traerme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz calor, natura alegre canta, es día del Señor, hoy sábado reunidos, en culto a ti Señor. Tus hijos predimidos, te rinden su olor, tus hijos predimidos, te rinden su olor, o el sábado reunidos, en culto a ti Señor. Tus hijos predimidos, te rinden su olor, tus hijos predimidos, te rinden su olor. Tus hijos predimidos, te rinden su olor, tus hijos predimidos, te rinden su olor, tus hijos predimidos, te rinden su olor. Tus hijos predimidos, te rinden su olor. Tus hijos predimidos, te rinden su olor, tus hijos predimidos, te rinden su olor. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración. Pidiéndote escuches, humilde plegaria, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir. Que puedan por siempre contigo vivir. Audio Jungle 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 AudioJungle